No puedo llamarte amiga, porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad, los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas, como un buen amigo, al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos, ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos, y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos, porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pero no lo evité, y como nunca me enamoré Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas, como un buen amigo, al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos, y ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos, y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos, porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pero no lo evité, como nunca me enamoré Entonces que somos, y ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos, y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos, porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pero no lo evité, y como nunca me enamoré Pero no lo evité, y como nunca me enamoré Te dejo un papelito en la mano Con este adiós que nunca quise ver Si nuestro amor hubiera sido en vano No me hubiera desgastado Para hacerte entender Espero que te quede la certeza Que seguirán tus huellas en mi piel Y aunque tú no saldrás de mi cabeza Y me cueste la tristeza Y me cueste la tristeza Hoy te tengo que perder Tengo que perder Tengo que perder Porque no me sé las reglas del juego Tienes que entender No fue mi intención decir hasta luego Bórrame la memoria Bórrame la memoria Bórrame de esta historia Bórrame la memoria Bórrame la memoria Te canta Martín Segovia Yo tendré que aprender a no esperarte A no decirte extraño, a no llamarte No creas que es cuestión de ser cobarde Si los domingos por la tarde no te vuelvo a contestar Tengo que perder, porque no me sé las reglas del juego Tienes que entender, no fue mi intención decir hasta luego Bórrame la memoria, bórrame de esta historia Olvídame si puedes curar tus heridas De mi vida, llévate los momentos Que nos quitaban el aliento Y llévate tus enlizas que siempre devuelve el viento Bórrame de nuestra historia Bórrame la memoria, bórrame de esta historia Olvídame si puedes curar tus heridas De mi vida, llévate los momentos Que nos quitaban el aliento Llévate tus enlizas que siempre devuelve el viento Bórrame de nuestra historia Bórrame la memoria No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y yo no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mío Y todavía me exigues Herviré tu sonrisa y borré de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvides Cuando hiciste todo para enamorarme Aquí estabas jugando Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y luego te alejaste No hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Con tanta ternura Que hubieras sido antes Así yo no tendría Estas ganas De rogarte Baila mi cumbia Con Lucrecia Y Martín Martín Seguia Y todavía me pides Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Si te hubieras sido antes ¿Por qué no te marcaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Si hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Con tanta ternura Si hubieras sido antes Así yo no tendría Esas ganas De rogarte Te canta Martín Martín Seguia Baila mi Jumia Lucrecia Maborreco Producciones ¿Qué hubieras sido antes? Así yo no tendría Estas ganas De rogarte No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Te canta Martín Segovia Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar Te amaré más que el sol Que encamina mis días Con su inmenso calor Te amaré porque es en el preciso momento En el momento en el que te encontré Que tú eras para mí Por siempre viviré Amándote, amándote, amándote Él es el amor de mi vida Y tú lo sabes Mi niña Segovia Te amaré más que el sol Que encamina mis días Con su inmenso calor Te amaré porque es en el preciso momento En el que te encontré Que tú eras para mí Por siempre viviré Amándote, amándote, amándote Porque mis sueños son todos de ti Y mi esperanza también te la di Y no quiero sonreír si no estás junto a mí Te amaré Te amaré Y no importa nada Te amaré Te amaré Porque eres mi destino Porque lo he decidido yo así Y sin ti lo juro moriré Amándote, amándote, amándote Te amaré Hasta el fin del mundo mi amor Amándote, amándote Martín Segovia Te amaré más que el sol Que encamina mis días Con su inmenso calor Te amaré porque es en el preciso momento En el momento en el que te encontré Que tú eras para mí Por siempre viviré Amándote, amándote, amándote Porque mis sueños son todos de ti Y mi esperanza también te la di Y no quiero sonreír si no estás junto a mí Te amaré Te amaré Y no importa nada Te amaré Porque eres mi destino Porque lo he decidido yo así Y sin ti lo juro moriré Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote Amándote, amándote Amándote Amándote, amándote Alejandro Balador Martín Segovia Dime que sí Hoy te digo adiós Hoy todo termina Amándote, amándote 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 Escúchame Mentira envenena y yo sé muy bien que es por mí porque mueres Abrázame muy fuerte amor, tú sabes que esta historia es de nosotros dos Tan solo dime la verdad, no me mientas amor Tan solo dime la verdad Hoy te digo adiós Hoy todo termina A muere toda ilusión Que un día nos une Escúchame, esto no puede ser así, escúchame Nada se muere de la noche a la mañana Aunque sabemos que el tiempo todo sana y gana Escúchame, esto no puede ser así, escúchame Lo que fue nuestro no puede volverse nada Y no tenernos uno al otro en la mañana Mientame lo que tú quieras, pero no me digas que ya no me quieres Que la mentira envenena y yo sé muy bien que es por mí porque mueres Abrázame muy fuerte amor, tú sabes que esta historia es de nosotros dos Tan solo dime la verdad, no me mientas amor Tan solo dime la verdad Mientame lo que tú quieras, pero no me digas que ya no me quieres Que la mentira envenena y yo sé muy bien que es por mí porque mueres Abrázame muy fuerte amor, tú sabes que esta historia es de nosotros dos Tan solo dime la verdad, no me mientas amor Tan solo dime la verdad Segovia Segovia Alejandra Cuando estoy con Elsa no puedo ni hablarle Hay hielo en la cama y sé que algo sabe lo vi en su mirada Te entiendo, no sé, me pasa lo mismo Cuando estoy con ella todo es tan distinto La esquivo en las noches, mi mente se aleja y termina contigo Como le digo a la cara Que ya no siento nada, nada, nada Como le digo a la cara Que ya no queda nada, nada, nada Pero dime cómo hacer como diablos, me digo Que amarla es imposible, solo puedo ser su amigo Que quiero acabar de una vez esta historia Que duermo con ella y sueño con otra Pero dime cómo hacer como diablos, me digo Que amarla es imposible, solo puedo ser mi amigo A veces despierto y le confieso a mi almohada Como le digo a la cara Que ya no siento nada, nada Que ya no siento nada, nada Si no, si no lo quieres díselo Cuando se roban un beso el sabor es eterno Así predica el amor Como le digo a la cara Que ya no siento nada, nada, nada Como le digo a la cara Que ya no queda nada, nada, nada Pero dime cómo hacer como diablos, me digo Que amarla es imposible, solo puedo ser su amigo Que quiero acabar de una vez esta historia Que duermo con ella y sueño con otra Pero dime cómo hacer como diablos, me digo Que amarla es imposible, solo puedo ser mi amigo A veces despierto y le confieso a mi almohada Como le digo a la cara Que ya no siento nada, nada Pero dime cómo hacer como diablos, me digo Que amarla es imposible, solo puedo ser su amigo Que quiero acabar de una vez esta historia Que duermo con ella y sueño con otra Pero dime cómo hacer como diablos, me digo Que amarla es imposible, solo puedo ser mi amigo A veces despierto y le confieso a mi almohada Como le digo a la cara Que ya no siento nada, nada Ya no siento nada, nada La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera, me olvidaste de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Buscados Con la voz de La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera, me olvidaste de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toque a ti Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toque a ti No te toque a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Yo nunca quise terminar contigo Yo nunca quise terminar contigo La mejor versión de mi hermana Y a pesar del tiempo que ha pasado Te sigo amando Y no me quedan dudas No sé cómo pasó Dónde y cuándo fue Pero poquito a poco De ti me enamoré Fue tal vez tu figura o tu forma de ser, quizá fue tu sonrisa, tu mirada tal vez. Que me vuelve loco y cuando te veo, el mirar tus ojos y esos labios rojos, tan dulces tan tiernos, resistir no puedo. Que hasta cualquier cosa yo en el mundo haría, por besar tu boca, por hacerte mía. Segovia, con amor. Niña. Yo que te daba de mí lo mejor, fuiste el club que puso punto final. Pero así son las cosas del amor, ahora solo me queda recordar. De repente pasó, no sé bien cómo fue, pero poquito a poco de ti me enamoré. Fue tal vez tu figura o tu forma de ser, quizá fue tu sonrisa, tu mirada tal vez. Que me vuelve loco y cuando te veo, el mirar tus ojos y esos labios rojos, tan dulces tan tiernos, resistir no puedo. Que hasta cualquier cosa yo en el mundo haría, por besar tu boca, por hacerte mía. Que me vuelve loco y cuando te veo, el mirar tus ojos y esos labios rojos. Tan dulces tan tiernos, tan dulces tan tiernos, resistir no puedo. Que hasta cualquier cosa yo en el mundo haría, por besar tu boca, por hacerte mía.